¡Ey! 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 Hola que tal bikers de youtube, bienvenidos a este su canal biker, en este video vamos a ver como reparar ese molesto ruido que suena en nuestra llanta, ahorita les voy a mostrar como es que suena en mi moto para que se den una idea y si ustedes tienen el mismo problema pues lo vamos a resolver en este video, bienvenidos y vamos a darle Ok amigos, les voy a enseñar el ruido molesto que hace la moto, que yo pienso que son mis balatas que ya están cristalizadas, espero y se pueda escuchar, espero y se alcance a escuchar el ruido que hace, el rechinido que hace, porque la verdad es muy molesto, miren espero y se haya escuchado, la verdad es que este rechinido yo ya lo he escuchado en otras motocicletas que he tenido, pero siempre la he llevado con el mecánico y lo único que hace es quitar las balatas, lavarlas y darles una lijada, entonces esta vez pues no la voy a llevar con el mecánico, lo vamos a hacer nosotros, les voy a mostrar como es que lo voy a hacer yo, espero y me entiendan y este video les ayude, si les ayuda por favor dejen un like, suscríbanse al canal, ya saben que aquí vamos a tener contenido de todo tipo, ok amigos y pues aquí podemos ver que para poder quitar el caliper vamos a necesitar de una llave allen, esto va a depender del tornillo que tenga su motocicleta, en este caso yo encontré esta, no sé exactamente la medida porque tengo muchas llaves salen, pero es la más común que hay, el tornillo en esta ocasión está la verdad es que muy apretado, cuesta mucho trabajo sacarlo, vamos a necesitar una llave inglesa para apoyarnos, pueden ocupar también algún tubo metálico o algo, ahí se las tienen que ingeniar ustedes, en este caso yo voy a ocupar una llave inglesa, es necesario decirles también que el caliper tiene dos tornillos, el primero es como un tapón para que no entre la suciedad al tornillo que va en medio, esto le sirve también para que no entre la humedad, para que no se oxide el tornillo ya que el caliper es una pieza muy delicada, debe de estar limpia, entonces primero vamos a quitar los tornillos primarios y luego los tornillos secundarios, la llave alem le sirve para las, para los dos tornillos y vamos, luego para retirar el caliper de la barra vamos a necesitar un dado 12, este dado igual es el más común en las motocicletas, la mayoría de los tornillos son de esta medida, también vamos a ocupar una matraca y pues no está tan apretado pero si hay que hacer algo de fuerza, tampoco es fuerza excesiva. Luego de desmontar el caliper, ahora sí vamos a retirar completamente los tornillos del caliper, los que sujetan a las balatas, estos tornillos son un poco largos así que hay que darle muchas vueltas con la llave alem. Luego de esto con mucho cuidado vamos a ir sacando cada una de las balatas, debemos tener cuidado, debemos tener cuidado porque llevan una laminita abajo la cual no se nos debe de doblar, recuerden también la posición de la balata ya que cada balata lleva una posición que es donde, es donde se centra con los tornillos para que después cuando monten las balatas no les cueste trabajo. Y ahora que tenemos ya las balatas desmontadas es momento de revisarlas y como ven las mías están muy muy grosas así que primero lo que voy a hacer es lijarlas, darles una buena lijada, yo les recomiendo que se consigan una lija no tan delgada ni tan gruesa sino una lija mediana para darle una limpieza a las balatas, primero hay que rasparlas, una buena raspada para quitarle todo lo cristalizado que es lo que hace que las balatas hagan ruido. Después de esto las vamos a lavar bien, las vamos a llevar a lavar con jabón, yo les recomiendo el jabón salvo, el jabón de polvo porque éste quita la grasa y la verdad es que a mí me ha funcionado para desengrasar muchas partes de la moto, luego le damos otra lijada, una enjuagada bien que no quede nada de residuos de la lija ni de jabón para después volver a montarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, entonces si ustedes están viendo este vídeo es porque esto sí funcionó, es 100% real, la verdad es que sí me costó un poquito de trabajo porque pues la verdad sí estaban un poco apretados los tornillos que salen con las llaves salen, pero miren, ahorita ya no rechina nada. Ya no rechina nada, todo está muy bien. ¿Ya vieron? No rechina nada. Vamos a darle un poquito más duro. ¿Listo? Ya la chequeé y la verdad es que frena muy bien, entonces pues este vídeo es un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!